Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen Hola Carlos, buenos días. Te quería preguntar porque tengo dos gatas de departamento y me compré un terreno alejado de la ciudad. ¿Es mejor que las lleve los fines de semana como adaptación a su nuevo hogar? ¿O es mejor llevarlas cuando me mude con todos los muebles? Bueno, ante esto la respuesta es depende. A ver, no sé si tus compañeras felinas soportan bien los viajes. No sé si os vais todos los fines de semana. Si te vas solamente por una noche a pasar la noche en ese terreno y después vuelves y tus gatas no soportan bien los viajes en coche porque se ponen muy nerviosas, pues quizás lo mejor es que las dejes en tu apartamento o departamento y que al día siguiente vuelvas y ya está. Ellas no han tenido ningún tipo de problema porque se han quedado en casita solas por algunas horas pero bien atendidas con su comida, con su arenero limpio y todo eso que siempre digo. Si tus gatas, por el contrario, soportan bien los viajes, les gusta ir en coche, bueno, podrías empezar a llevarlas de vez en cuando. No digo todos los fines de semana, sino de vez en cuando, porque así van a ir un poco reconociendo el entorno y quizás la adaptación sea más sencilla. Pero también es verdad que si la casa o el sitio donde vas todavía no tiene muebles y está vacío, pues hasta que no tengamos todos los muebles el entorno va a cambiar un montón porque tendrán que pintarlo, puede haber olores extraños. Cuando estén los muebles va a haber más recovecos. Entonces no va a ser tanto la adaptación de las gatas, sino que te las lleves porque, bueno, pues porque quieras darle un poquito de juego en un sitio nuevo. Todo va a depender un poco de la personalidad de nuestras gatas. Al final, si toleran bien los viajes en coche, pues puede ser que eso sea un divertimento para ellas, ir a ese sitio nuevo. Por ejemplo, Milú, el gato que vive con mis padres, pues va a la casa del pueblo y le encanta ir porque tiene un montón de sitios donde esconderse y donde juguetear. Entonces tienes que conocer bien a tus compañeras felinas antes de tomar estas decisiones. Yo te doy aquí un poco las bases para que tú puedas juzgar qué hacer en cada uno de los casos. En cualquier caso, si te vas por más tiempo a ese sitio, pues yo que sé, por más de dos días, tendrías que plantearte que o bien viniera alguien a tu departamento a atender a tus compañeras felinas mientras que tú no estás, o bien sí llevártelas para que puedan estar atendidas contigo en aquel sitio.